Ahora vas a olvidar por completo toda esta conversación y si en algún momento se te ocurre contarle a Francesca lo que pasó en la sala al escuchar la palabra purita sentirás unas ganas incontrolables de ir al baño Pilar, yo sé que las cosas con mi hijo no comenzaron de la mejor manera pero te vas a dar cuenta que Joel es lo mejor que te pudo pasar Además estoy segurísima que tú sí lo vas a hacer sentar cada vez ¿Cómo le damos la bienvenida a una nueva González? ¿Piter? ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo, mala Purita, 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 Purita Purita, ven aquí, Purita Parece que a tu nombre le cae fue un gran placer Me parece que cierto mayordomo que conozco se ha enamorado de Purita Bueno muchachos Hoy tengo muchos encarguitos que multiplicar Te voy a tener muy vigilado Francesca, yo sería incapaz de faltarle a Isabela No quiero saber nada, Purita, es vergonzoso que un hombre de tu edad esté inquietándose por alguien tan menor Purita, Purita Purita Purita, Purita, Purita Purita Se llenó ¡Oye, el coquis! ¡Ese! ¿Qué joder me encargito? En eso estoy Ah, ya, ya, pero dime ¿Cómo cuántos billetes crees que puedo sacar de ahí? ¿El doble? ¿Cómo es eso? Sí, el doble, hasta más ¿Hasta más? ¡Ese es el coquis! Sí, en serio, ya, ya ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo les digo? Ni modo, de algún lado tengo que sacar Ya llegó el que sí sabe conquistar Nadie le puede decir nada Mírale su camino Mire usted qué está pasando por aquí Llega y la hermana Solo por esta vez Todo el mundo a vacilar Mambo de mi barrio para ti Tremenda gozadera para bailar Rumba en las lomas para ti Tremenda gozadera Mambo de mi barrio para ti Tremenda gozadera para bailar Rumba en las lomas para bailar Ven acá, poita Permiso, por favor ¿Esta es la Super Vegan Grit Salad? Sí, señor Lo que usted me pidió Un festival de semillas orgánicas En cama De aurugula hidropónica Y con chispas de chía no transgénica Disfrútela Me siento como vaca Comiendo puro pasto En un ratito te acostumbras Y te vas a sentir mejor Gracias por venir Y por empezar a tutearme Ni me di cuenta Después de lo que ha pasado Seguro que te ha agarrado confianza Quería Agradecerte Y disculparme Por incomodarte No más acoso Lo que pasó Me hizo abrir los ojos Disculpas aceptadas Yo también te veo de otra manera ¿Cómo así? No sé Verte tirado en el suelo Tan frágil Tan vulnerable Me dio un montón de ternura Ya no eres el hombre Súper poderoso Que puede hacer todo lo que quiera Ahora Te veo más humano Y más cercano Bueno Sirvió de algo Estar al borde de la muerte Pero no lo vuelvas a hacer Te lo prometo De ahora en adelante Lechuguita nomás Mi vida sana Todos te quieren ver Viviendo más años Sí Hasta mi hija se preocupó ¿Y tú? Gracias Gracias de verdad De ahora en adelante No voy a salir con más chiquillas interesadas Que lo único que quieren Es que les paguen todo Yo no quiero que me pagues todo Sí, claro Pero tú me ves como un abuelito No Ya no Isabela ¿Me dijiste el nombre de la sirvienta? ¿Yo te dije el nombre de la sirvienta? Sí Ay, por el juego Isabela Como estamos jugando Que somos pues El patrón y la mucama Pensé que llamarte Por el nombre de la fémina de servicio Sería un toque como No te creo Tú tienes algo con esa mujer ¿Pero cómo se te ocurre Isabela Que yo voy a tener algo con esa mujer? Ah, no Nosotros hace mucho tiempo Y hemos jugado El jueguito del patrón y la sirvienta Y nunca me has llamado a Monserrat Sí, pero para que el juego funcione Tienen que haber ciertas variantes Isabela, por favor No rompas la magia del momento Por unos celos infundados ¿Seguimos? ¡No me toques! Isabela Mírame ¡Mírame! ¿Cómo se te ocurre Que una mente superior como la mía Se va a fijar en un ser inferior Como esa tal Purita Purita Ok Tú no te has fijado en ella Pero ella Sí se ha fijado en ti Te está seduciendo ¿Y dónde vas, Isabela? ¡Amarle a su merecido! ¡Isabela! ¡Contigo quería hablar, desvergonzada! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! Que viva, que viva Gracias, gracias, gracias Gracias Joel, tenemos que hablar No, 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 ¿pa' qué vamos a hablar? Vamos de frente nomás al autor del cielo ¿De qué estás hablando? Ni lo sueñes Caramba, si mi familia ya sabe todo, ya sabe lo nuestro Es que no existe lo nuestro ¿Cómo que no existe? ¿Después del chapezazo que nos metimos ayer? Escúchame, Joel Ese beso fue un error Ningua, ¿estás bien? Ningua, ¿estás bien? Ningua 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 ¿Estás bien? Miguel Ignacio Nunca debí decir esas cosas Fue mi primera reacción Me tomó por sorpresa Pero la verdad es que siempre me he sentido atraída por hombres maduros Es muy raro lo que me pasa La verdad es que a veces, no sé, me da miedo A veces me siento atraída Pero he decidido dejar mis miedos atrás Y si tú todavía estás interesado, claro No sé Conocernos más y ver qué pasa ¿Cómo así? Siempre y cuando tú quieras, claro Por supuesto O sea, yo podría entender si es que tú ya no quieres Estar en algo con alguien como yo Una chica tan inmadura ¿No? Me entendería perfectamente después de todo lo que ha pasado Es que la verdad es que No sé qué decir Mentira Mentira Mentira, sí sé qué decir La respuesta es sí ¿Sí qué? Sí Sí, sí quiero que salgamos Que nos conozcamos más Para ver qué pasa entre nosotros ¿De verdad? Eso es lo que más me gusta de los hombres mayores Que son tan comprensivos Bueno, entonces Definiendo nuestra situación ¿Se podría decir que Estamos saliendo? ¡Ay! ¡Misos he hecho realidad! Siempre he querido ser mi hijo un hombre maduro Estoy tan nerviosa No, no tienes por qué Vas a ver que la vamos a pasar muy bien De eso estoy segura Fue un error Joel, te lo quería decir hace rato Pero con tu familia presente no podía No, no Joel Pero ayer Nos divertimos La pasamos bien Bailamos Al final nos besamos Sí, pero es que ese beso jamás debió ocurrir Pero ocurrió Y si ocurrió es porque sientes algo por mí Joel, estaba algo tomada Eso me hizo creer cosas que no eran Yo me dejé llevar por la situación Y Mira, no eres tú Soy yo Reconozco que soy la culpable de este malentendido Y te pido mil disculpas Joel, ¿a dónde vas? Voy a traer una botella de Yonke ¿Yonke? Sí, no dices que cuando estás borracha sientes algo por mí Nos tomamos un par de copitas y listo Estoy hablando en serio Yo también Joel, lo siento mucho Pero tú y yo solo podemos ser amigos Nada más Espera, espera Te acabo de presentar con mi familia Como si fueras mi señorita enamorada O sea, ¿qué quieres que le diga? ¿Que la señorita se arrepintió? ¿Que solamente sienta algo por mí cuando estás borracha? No seas palca Bueno, si quieres yo hablo con ellos No, 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 pero recapacita, hijita Recapacita, yo sé que sientes algo por mí ¿Por qué te empecinas en negarlo? Tranquila Adiós, Joel No, 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 Pilar, no seas así No te vayas Perdóname, pero no puedo engañar a mi corazón Y mucho menos al tuyo Siento mucho que haya pasado todo esto Yo me siento fatal No, no Pero quiero estar sola Pilar, ya, Pilar, ya pegué Y no me sigas Lo único que vas a conseguir es empeorar todo esto Pero, ¿qué cosa le echo yo, señora Isabela, para que me trate de esa manera? Uy, ¿qué le echo yo, señora Isabela? En este mismo momento agarras tus porquerías y te largas de esta casa desvergonzada ¿Me está echando? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Por seducir a mi marido, pues, tarada! Purita Purita ¿Serías tan amable de dejarme a solas con la señora Isabela? Yo no me voy a mover de acá hasta que esta tarada saque todas sus cosas de esta casa ¿Ah? ¿Qué haces ahí, parada? ¡Saca tu cosa de esta! ¡Ay! ¡Me ofende, señora Isabela! Yo sería incapaz de hacer algo así Además, yo soy una persona decente ¡Y yo soy una persona decente! ¡Y te mato! ¡Ahora te mato! ¡Te mato! ¡Tú vas a tenerte como una pregastada y estúpida! ¡Ahora vas a ver! ¡Ahora vas a ver! ¡Qué diablo se está pasando aquí! ¡Ajue! ¡Solta! 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 ¿Y Pilar? ¡Veja! ¡Ah! ¡Ah! Este... Se fue, se fue a su casa ¿Pero así sin despedirse? Sí, su mamá la llamó y... ¡Pero se fue! Hijo, no me digas que te has molestado con Pilar Porque se ha ido a su casa a ver a su mamá No, no, no ¿Cómo se te ocurre, vieja? Por favor, hijito Cuida a esa muchacha Se le ve a una buena chica, jovenla Si no más, no vas a encontrar otra igual Gracias por levantarme la moral ¿Qué? Pórtate bien ¡Ay! Tu hermana se va a poner feliz cuando se encerne Me voy a ver la que se me hace tan bien ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vieja, no! ¡No, no! ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Vas a hacer algo, sobrino? ¿Unas agüitas? Es que no tengo con quién tomar Desde que Tito se fue ya nada es igual ¿No? Nicolás Marco Hola ¿Y esa cara? No, no No es nada ¿Me puedes invitar a un vaso con agua, por favor? Ahí está Gracias Estaba soñando con él, ¿no? ¿Perdón? Mientras dormía, llamabas a Nicolás Estaba soñando con él Grace Mira, te juro que no entiendo ¿Lo quieres a tu lado? ¿Es eso? Sueño con el accidente, Marco ¿Segura? ¿Solo eso? Me veo tirada en el piso Ensangrentada Lo llamo, le pido ayuda Ya, no sigas Siento una cosa en el pecho Ya, está bien Mi culpa Perdóname No debí reaccionar así Grace Estoy aquí para apoyarte Y para protegerte Incluso en tus sueños Marco Ya, ya No digas nada más Cierra los ojos y duerme Te prometo que voy a estar aquí No me lo hace No me lo hace ¡Páralas, haz algo! Sí, sí ¡Por el amor de mi hijo! ¡Ey, ey! ¡Ya, sepárense! ¡Suéltala, sepárense! ¡Nada! ¡Oye! ¿Qué haces a mi mamá? ¡Isabela! ¡Isabela, cálmate! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! 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 ¡Eres una rata! ¡Eres una ratueta! ¡Perdón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué jamás me había humillado de esta manera? ¡Esta mujer! ¡Estás tratando de quitarme a mi marido! ¡Eres una insignificante! ¡No me lo hace! ¡No, no! ¡Se trata de un malentendido Francesca! ¡Alucinaciones de Isabela! ¿Isabela, qué hace? ¿Este era de mucama? Bueno, yo no estaba... ¡No me respondas! Señora Francesca, yo le juro que jamás haría una cosa de estas. ¿Qué puedo dar fe de eso, Francesca? ¡Así también! ¡Purita, Purita jamás ha intentado sobrepasarse conmigo! ¡Ay, ¿por qué te confundiste? ¡Esta mujer quiere arruinar mi matrimonio! ¡Suéltame! ¡Espera, por favor, Isabela! ¡Estás viendo cosas donde no son! ¡Y eso me preocupa! ¿Por qué no tomamos un calmante? ¡No quiero calmante! ¡No quiero calmante! ¡Yo quiero que esta mujer se largue de mi casa! ¡No, pues Purita es inocente de los cargos que se le imputan! ¡Ay, no! ¡Esto es demasiado para mí! ¡Ay, no! ¡Esto es demasiado para mí! ¡Ahora estás en la víctima! ¡Ya vas a ver ahora! ¡Sergio! ¿Estás seguro que la conducta de Purita es intachada? Créeme, Francesca. Que yo sería el primero en señalar cualquier tipo de conducta que vaya en contra. De la moral y las buenas costumbres. Purita es una mujer decente. ¡Purita es una reverenda! ¡Gracias, Isabela! ¡Vamos por tu pastilla! ¡No! 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 ¡Hablamos después! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Hablamos después, Franchi! ¡Sí! 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 Quiero ser de quinto teletubi, quiero andar calato por el campo, quiero ver... ¿Se siente bien, padrino? ¡De maravillas, Lucho! ¡Me siento de maravillas! ¡Se han rejuvenecido! ¡Se le nota! ¡Tiene otro ánimo! ¡Ya se acostumbró a la idea de ser un adulto mayor! ¿Qué adulto mayor? ¡Ni qué ocho cuarto, Lucho! ¡Por favor! ¡No! Lucho, la chiquilla atracó. ¿Atracó? Perdón, padrino, pero no la entiendo. La chiquilla, la chiquilla que me choteó, atracó. Se estaba haciendo la difícil nada más. Padrino, padrino, no tienen que inventar todo eso para levantarse la autoestima, ¿eh? Viejito y todo yo siempre lo voy a respetar, ¿sí? ¿Cómo se te ocurre insinuar? No me fue... Estamos saliendo, Lucho. A mí nadie me quita de la cabeza que esa mujer horrible quiere algo contigo. A veces la mente nos juega a malas pasadas y nos hace ver cosas que no son Isabela. A eso en psiquiatría le llamamos actos erróneos. No, yo no estoy loca. Yo escuché clarito cuando me dijiste purita. Pero, por supuesto que sí, porque te estaba siguiendo el juego, mi amor. Pero mira, esta pastillita te va a hacer ver mejor las cosas. Ayuda a eliminar los pensamientos erróneos y hace que tu mente solo piense en cosas positivas. ¿O qué? ¿Me vas a decir que realmente piensas que tuve algo que ver con esa doméstica? Tú no, pero ella sí. Su nombre lo dice todo. Purita. Eres una mujer pura. Inmaculada. Libre de mancha. Sin malas intenciones. Vamos. Toma tu pastillita. O sea, si me tomo la pastillita ya no voy a tener esos... pensamientos tan feitos. Por supuesto que no, mi amor. Quería sin ti. Ahora descansa. Sí. ¿Por qué? Vamos. ¿Cómo está? Más tranquila. Isabela está empezando a ver cosas que no son Francesca y eso me preocupa. Le acabo de dar un calmante. Espero por tu bien y el de esa mujer que todo sea fruto de la imaginación de Isabela. Por favor, me ofendes, Francesca, ¿cómo se te ocurre que yo? Esta vez te daré el beneficio de la duda. Le pediré a Pulita las disculpas correspondientes, pero voy a estar muy atenta, Sergio, muy atenta. El que no la debe, no la teme. Eso espero. ¿Eso te dijo? Sí, tío. Para ella, ese chape fue producto de una noche de copas, una noche loca, nada más. Bueno, sobrino, no es por defenderla, pero a veces pasa. Sí, pero me ilusionó, peé. ¿Ahora qué le digo a la familia? Mi vieja antes de irse me felicitó. Alucina. Salud por ellas, aunque mal paguen. Salud, tío. ¿Y qué piensas hacer? Nada, peé. Insistir nomás hasta que caigan rendidas mis pies. Bueno, a tus pies todas caen rendidas. Semejante, peco, ahora. Oye, tío, no tomo bromas, peé. No sea malo. Mira, sobrino, la voz de la experiencia me dice que si te tratan mal es mejor dar un paso al costado. La Pili no quiere nada contigo. No, no, tío, tío. Yo siento en el fondo de mi corazón que la Pili es la mujer de mi vida. Lo mismo dijiste de Fernanda y mira lo que pasó. No, no, pero yo estoy distinto, tío. La Pili es especial. Ella, ella me... Te ayuda a olvidar a Fernanda. ¡Felicitaciones, padrino! Eso quiere decir que aún sigue en vigencia, ¿eh? Por favor, Lucho, por favor. ¿Qué te pasa? Miguel Ignacio de las Casas tiene para rato. Eso merece un brindis. Sí, sí, sí. Ah, fui demasiado para la chivola, Lucho. La apabullé. Por eso respondió de esa manera. Ella misma me lo dijo. Le gustan los maduritos. Oye, a lo mejor tiene unas amiguitas y podemos salir en parejas. ¿Qué dices? Disculpe, padrino, pero yo soy un hombre felizmente casado. Ya, no seas guafiel, está Lucho. Bueno, ya no importa. Salud por las chivolas. Salud. ¡Alto! ¿Qué pasa, Lucifer? ¿Por qué haces eso? Porque estoy velando por su salud, jefito. De ahora en adelante usted llevará una vida sana. Nada de alcohol, nada de comidas grasosas ni de exceso. De... Hará ejercicio, sí. El ejercicio, la meditación y comer light regirán su vida. ¡He dicho! ¿Por qué tan callado? Nada, ha sido un día difícil. Gracias por estar conmigo. ¿Interrumpo? No, mami. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Bueno, yo la dejo para que converses. Ah, sí. Anda, descansa un poco que has estado todo el día aquí. Eso voy a hacer, señora. Mi amor, yo me cambio, voy a mi casa y ahí vengo, ¿ya? Y te vengo. Gracias por todo, Marco. Gracias. Ese chico es un ángel. No sabes la última. Pelar y Joel son enamorados. ¿Qué pasa, Grecia? Hijito, ¿te sientes bien? ¿Quieres que llame al médico, mi amor? ¿Qué pasó? Soñé con Nicolás. ¿Fernández? ¿Quién es Fernández? Acéptalo, sobrino. Si estás tan caprichado con Pilar es por Fernanda. Ah, Fernanda. La novia de Chucky. Ya, Petío. Esa ya no existe, ya. Hasta su nombre me había olvidado. Si tú no me la mencionas, yo solamente pienso en Pilar. Pero ella no quiere nada contigo, Joel. Sí, pero yo sí, Petío. Lo siento mucho, pero sí o sí va a ser mi enamorada otra vez. Si no, dejo de llamarme Juan González. ¿Qué le hiciste a Pilar, ah? Estaba en un jardín inmenso con Nicolás, felices de la mano, con Eli Francesca que correteaba. Y en un momento Nicolás se va detrás de ella y yo lo llamo y le digo que no se vaya, que se quede a mi lado. Y creo que, ay, creo que Marco escuchó eso. Bueno, pero estaba soñando. Pero le mentí, mamá. Le dije que soñé con el accidente. Me siento horrible. ¿Por qué hiciste eso, Grace? Porque ¿cómo le iba a decir que era un sueño hermoso? Hija Nicolás. Que lo llamaba para que se quede conmigo. Ya, pero esto, mira, Nicolás ha sido un hombre muy importante en tu vida. El más importante en tu vida. En un momento así, en una situación como esta, es normal que sueñes con él. Pero le mentí, eso no es normal, mamá. Hiciste tan mal que me quede. De repente David irme con Nicolás a Panamá. Con la bebé. Hermana, ¿no te han dicho que es bien feo escuchar conversaciones ajenas? ¿Qué le has hecho a la Pilar? Hoy no le he hecho nada, eh. Entonces, ¿por qué te ha choteado? Porque no me quiere, pe. Vete. La clamba. Se está ventilando la vaina. Yo no me como ese cuento. Este ha metido la pata. La chica no es loca. Para primero estar y luego no estar. Sí, sí, sí. Joel se apresuró en presentarla a la familia como su enamorada. Anoche salieron, tomaron de más, hubo su recuteco. Eso le dio a pie a Joel para creer que Pilar quería algo serio con él. Señora Francesca, en mi vida me habían dicho cosas tan horribles. Yo soy una persona decente y que dieron que el doctor Estrada y yo... Yo le pido disculpas en nombre de mi hija. Ella no es muy estable emocionalmente. Sí, sí, lo sé. Monserrat me tiene el tanto de todo. ¿Ah, sí? No lo dudo. Bueno, comprenderá entonces que a veces distorsionas la realidad. Entonces, ¿no me va a echar de la casa? No tengo motivos reales para despedirla. Gracias, señora Francesca. Usted es tan buena. Disculpas aceptadas. Me alegro. Si este incidente se repite, le pido que tenga paciencia. Y ahora aclarado el asunto, pues, puede volver a sus labores. Ay, gracias, señora Francesca. Así, 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 suavecito. Vamos los dos empretaditos. Dale, que dale, que la vida es para gozar. Se me cayó esa muchacha. Usar de vacilón al joelito. Pobre muchacho, debe estar destrozado. Sí. No hay nada más terrible que amar y no ser correspondido. Pero es parte de la vida, hija. Todos hemos pasado en algún momento de la vida por esa situación. A mí se me cayó la Pilarcita. Sí. Y pensar que se le veía tan seriecita. Bueno, toda la culpa no es de ella, papá. ¿Cómo que no? Viene, ilusiona al pobre muchacho y después lo deja tirando cintura. No, mal, mal, muy mal. Claro que no, claro que no. Eso está muy mal. Mal, mal, mal. Hay que corregir eso. ¡Machistas! ¡Chuchuchú con ustedes! Con todo el cariño del mundo para usted, jefito. ¿Y piensas que me voy a comer todo esto? Por su bienestar y salud. Olvídalo. De acá no me muevo hasta que se lo coma todo. Señor de las casas, es muy fácil. Es cuestión de cambiar hábitos alimenticios. Todo está aquí, en la mente. Recuerde lo que le dijo el doctor. Tienes razón, Lucifer. Todo está en la mente. ¿Ah, sí me gusta? Cuando coma, dígase a usted mismo. Está delicioso. Es lo más rico que he comido en mi vida. Es lo más light que encontré. Le mentí a Marco. Eso dice mucho. Bueno, hijita. Tampoco hay que contarle todo a una pareja, ¿no? Hay cosas que son muy privadas. Muy íntimas. Como los sueños. Además son eso. Sueños. Así que señorita, usted tiene algo mucho más importante que pensar ahora que es en caminar. Y se me va a enfocar en eso porque tenemos que mejorar prontito la salud. Ay, mi hija. Tú ya has sufrido bastante, mi amor. No es justo que te estés atormentando por un sueño. Piensa en ti, en tu niña. Tu felicidad está aquí con nosotros, con tu familia, con este muchacho, Marco. No lo avientes con tus dudas. Tienes razón. Escucharte hablar así me hace muy bien. ¿Dices que Joel está con Pilar? ¿Dices que Joel está con Pilar? Te he dicho una y mil veces que esto no es forma de presentar documentos. No, 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 pero padrino, yo lo veo muy bien. Sí, porque eres un inútil, eres un inepto, eres un bueno para nada, eres un... Cálmese, 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 padrino. ¿Recuerda lo que le dijo el médico? Me importa un comino lo que dijo ese médico de pacotilla. Si quiero gritar, grito. Señor de las casas, señor de las casas. El señor... El inversionista tibetano. Bienvenido, tú me siento, por favor. No soy ningún inversionista tibetano. ¿Entonces qué es aquí? Estoy aquí para enseñarle todos los secretos de la filosofía zen. ¿Y para qué quiero yo saber todos los secretos de la filosofía zen? Usted necesita controlar su ira, si no en poco tiempo, usted. Padrino tiene que controlar su ira porque si no la chivola. Cállate la boca. Todo sea por Almudena. La bajalola, la bajalola, tiene cabeza y tiene cola y hace... ¡Ay, cómo está la Grace! Mi hija es un roble, Teresa. ¿Y ya camina? Pero ustedes la acaban de operar, es un proceso, hay que tener paciencia. No veo las horas de ver a la Grace caminando con él y Francesca y su galá. A propósito de galá, la Pilar terminó con el juez. ¿Qué? No quiero ser chismosa, Charo, pero parece que terminaron en muy malos términos. La Pilar lo dejó al juez. Oh, tía, tú eres bien sapo, ¿no? ¿Qué haces con tu ando de mi privacidad? Pero hijo, ¿cuál es el problema? Soy tu madre, tengo derecho a saber lo que te pasa. Bueno, ya te enteraste, es P. Y sí, la Pilar no quiere nada conmigo, pe vieja. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. La acabas de presentar a la familia. Es que no me lo explico. Bueno, tiene que haber una explicación. Seguramente que hiciste algo mal, Joel. ¿Qué le has hecho a esa muchacha? Lo único que hice fue enamorarme de ella, vieja, nada más. Con permiso, ¿ah? Tengo que tomar un poco de aire para olvidarme de estas penas, ¿ah? Es feo que desconfíes de mi vieja. ¿Qué? No me va a pensar de él, pero no puede ser así. Suelta carne, vieja. Joel. Hola. Charo, convoca a toda la familia. ¿Qué pasó? No preguntes, convoca a la familia. ¡Familia! ¡Familia! ¿Por qué tanto alboroto? Ay, ya, papá, el coche quiere decirnos algo. Hoy es un gran día para la familia. La operación de Grace fue un éxito y yo sé que muy pronto la veremos caminar. ¡Tres zurras por el coquite! No han terminado, don Gil. Y para celebrar este acontecimiento tan importante, salimos todos a cenar. ¡Ahora sí, las zurras! A ver, Gil. Sí, jipi. Un ratito, don Gilberto. Coki, me parece lindo tu gesto y lo agradezco, pero no me parece adecuado que en esa circunstancia gastes dinero. ¡Ay, Charo! ¡No se aguante el party! Ya lo dijo, Coki, es un día importante para la familia. Y además no todos los días salimos a cenar. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Gimmy! ¡Rá! ¡Rá! ¡Gimmy, Gimmy! ¡Rá! ¡Dios, papá! 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 Felizmente, mi jefito está tomando muy en serio lo de su salud. No es por amor al chancho, sino a los chicharrones. ¿Chicharrones? Ah, ya me provocaste uno. Ya vengo. ¿Aló? ¡Luchito, te habla la Tere! ¡El Coki no se ha invitado a cenar! Coki, me parece lindo lo que estás haciendo, pero no creo que debes estar gastando el dinero. Charo, es un día especial. Tu hija salió bien de la operación. Pero si se trata de celebrar, yo puedo cocinar algo rico y compramos salguito para brindar. Yo quiero invitarlos al restaurante más fino de Lima, que se pongan sus mejores galas y que... No, Coki, no. No me parece que estés dilapidando el dinero en cosas así. Charo, cuando algo importante pasa en la vida de las personas, se celebra. Y a lo grande, ¿puedo permitirme ese gasto? No me cortes la voluntad. ¿Por qué es tan difícil decirte que no? Busco la manera de tenerte junto a mí ¿Cuándo vas a comprender que yo te necesito? Siento sedes hasta de tu propia sombra Y del viento de noche cuando la vas a ser fin ¡Uy! ¡Bienvenido! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, sí, sí. Coki, ¿no te has confundido de restaurante? ¿Te gusta, mi amor? Pero este lugar debe ser carísimo. ¡Uf! Re contra caro y te sirven así. ¿Sí o no luchó? Sí, lo recuerdo perfectamente, Reyncia. ¡Ay, ya ni estaba aquí! ¡Ay, por favor, Teresita! La gente con caché pasea por estos lugares siempre. ¿Tienen reservación? A nombre de Jorge Reyes. Ah, por aquí, por favor. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Coki, perfecto, gracias. ¡Ay, la verdad que no me parece nadita que esté gastando tanto dinero en un lugar así tan fino! ¡Ay, mi amor, pero Grace lo vale! Pero ni siquiera está aquí para disfrutar. Bueno, cuando salga, venimos otra vez. Mi amor, por favor, relájate. Estamos celebrando el éxito de la operación de Grace, ¿ah? Vamos. Bueno, vamos. Bueno, vamos. ¡Ay, el panelito, el panelito! ¡Ay, el panelito, el panelito! ¡Gracias! No hay nada como la comida sana. Estoy de acuerdo. ¿Papá? En menos de lo que piensas ya va a estar caminando otra vez. Y tú serás el artífice de todo eso. No tengo palabras para agradecerte, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Y el carro de Don Gil? ¡Ah! Mira, ahí está. Pregúntale. ¿Don Gil, y su carro? ¡Lo vendí!